¡Ey! ¿Y qué? ¡Pasa esta bonería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Ser una leyenda Y vamos a continuar, ¿vale? Tercer episodio de esta serie Y hoy, hoy a ver a qué equipos nos enfrentamos En el último episodio, ya sabéis, nos enfrentamos al Valencia Al Valencia Al Sport Al Madrid, claro, y al Sevilla Sí, en Sevilla era otro rival, bueno Empatamos contra Valencia, después contra Sevilla, pues lamentablemente perdimos Y al Madrid le ganamos Hicimos un... Hicimos un remake del Alcorconazo, ¿no? Pero con el Sporting, claro, un Sportingazo, ¿no? Como le puse en el título Se me fue la cabeza, pero bueno No lo tengáis en cuenta, ¿vale? Y hoy nos vamos a enfrentar a Osasuna Al Alavés en Copa Y al Leganés No sé cuántos partidos de aquí voy a jugar Primero contra Osasuna, ya sabéis que no estoy ni siquiera convocado Así que vamos a dar la siguiente Y vamos a ver cómo perdemos El de Sevilla, si no recuerdo mal, tampoco estábamos convocados Vale, empatamos con Osasuna, joder Venimos de ganar al Madrid y empatamos con Osasuna No, no encaja esto, no No Falto yo, falto yo Está claro, está claro que falto yo En un partido he marcado un gol y una asistencia Todo lo que no he hecho en los otros tres A ver si en este... En el siguiente que juguemos Que no sé cuál va a ser Espero que sea este del Alavés Podamos ganar y podemos pasar a la siguiente ronda de la Copa Hoy no les da la partida El entrenador me está dejando sin convocar y sin nada Este entrenador no me está gustando nada Dos a dos contra el Alavés Estamos obligados a marcar en el campo del Alavés Por favor, ponedme en este partido de vuelta al menos Por favor Aunque sea desde el banquillo y no sé Pueda marcar un golito El entrenador empieza a confiar más en mí Hoy empieza a ser en el banquillo Bueno, bueno, al menos algo es algo, ¿no? Algo es algo Vale, bueno, salgo desde el banquillo Vamos a ver... Bueno, vamos al partido, venga Vamos al partido y como he dicho ya Y como nos ha puesto ahí Salimos desde el banquillo Y a ver ¿Qué conseguimos hacer? Joder, el Alavés con cinco defensas Madre mía, el Alavés Hay que marcar un gol, ¿eh? Hay que marcar un gol Para pasar a la siguiente ronda de la Copa Espero que Leipo lo pueda marcar sin mí Y si yo salgo después Que seguramente salga Pues no sé A lo mejor dar una asistencia más Un gol, no sé, algo O a lo mejor marcar yo el gol Que no sé, el pase a la siguiente ronda No lo sé Vamos a verlo Vamos con el partido primero Y seguramente saldré yo en el descanso, ¿no? En principio Compa de España Mendizor Rozza Mendizor Rozza Me imagino que sería el estadio del Alavés Ni idea Datos del partido Y ya metemos aquí la velocidad Vamos a ver, como ya he dicho Tenemos un 2-2 de la ida Por lo que el Alavés tiene ventaja Por goles fuera de casa Y ahora mismo tenemos que barcar un gol Si queremos pasar Un gol mínimo En caso de... No El empate no nos vale Solo nos valdría un empate a 3 goles Y eso es muy difícil que ocurra Entonces O empate a 3 goles o ganamos Si no, no vamos a pasar a la ronda O también empate a 2 Y en la prórroga Empatar Seguir sin goles Y ganar en penaltis Pero mejor ganar Vale, mejor ganar Y nos quitamos de problemas De momento el equipo Intenta crear ocasiones Pero no... No, cuidado con el Alavés Cuidado con el Alavés Cuidado con el Alavés Vale Si el Alavés mete un gol Nosotros tenemos que meter 2 Ha parado el portero Y después ha tirado al palo Nos hemos salvado Está jugando Douglas Madre mía Está jugando Douglas de lateral Madre mía Es que un equipo con Douglas Tío Es que un equipo con Douglas Tío No puede conseguir nada Bueno Es imposible Vamos a ver Si conseguimos marcar el gol Que nos dé el pase A la siguiente ronda de la copa Es que vamos a caer En primera ronda Tío Bueno, no es primera ronda Es segunda ronda Pero La primera en la que participamos No me gustaría caer En esta ronda Me gustaría al menos Aguantar una ronda más ¿No? Vamos a ver con el Alavés Que está ahí atacando Vale De momento va a sacar la defensa Cuidado, cuidado Vale Si marca el Alavés Podemos darnos por eliminados Que tenemos que marcar 2 Minuto 32 de partido El equipo no crea ocasiones claras Es que el Alavés está ahí metido Con 5 defensas A ver Cuando salga yo ¿Qué voy a hacer Contra 5 defensas? Es que Es que Telita, eh Telita con el Alavés Vamos a ver si el equipo Crea alguna ocasión más Tío Dado de nada No, ni una sola clara Bueno, el Alavés sí Sporting no Pero el Alavés Ha tenido ocasiones claras 2 Y además es la misma jugada Gol de Alavés Poblar el área ¿Qué pasa? ¿Que el Sporting ha metido Todo el mundo del área? Seguramente Ha marcado el Alavés Y ahora tenemos que marcar 2 goles Para pasar a la siguiente ronda De la copa No vamos a pasar Ni de coña Ni de coña Eso sí Yo lo voy a intentar Yo lo voy a intentar Hay que marcar un gol Bueno, hay que marcar 2 goles Quiero decir que Estaría bien, ¿no? Un gol mío Y una asistencia Acaba la primera parte El Alavés está ganando Está ganando y dominando Con sus 5 defensas Salgo yo Salgo yo Hay que ganar esto, ¿vale? Hay que remontar esto Hay que ir a por la maldita remontada ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Hostia! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí, el centro La asistencia Y el gol, tío Me han puesto delantero Pensaba que estaba jugando de media punta Pero no Estoy jugando delantero-centro Y bueno Da igual He puesto ahí una gran existencia Y hemos empatado el partido Venga, un gol más Y nos clasificamos, tío Y tenemos tiempo Tenemos tiempo aún Venga, hombre Me he sacado tarjeta Me he sacado tarjeta, tío ¡Madre mía! ¡Qué jugada! Y qué remate del jugador de mi equipo Que no sé ahora mismo quién es Ese dirigió Álvarez Que ha metido un golazo Y otra asistencia Que damos, tío Estoy jugando delantero-centro Pero parece que soy media punta, tío Que realmente es mi posición natural, ¿no? Otra asistencia más Y remontamos el partido Y con este gol además Nos clasificamos, tío Y nos clasificamos Para la siguiente ronda de la Copa A no ser que el Alavés empate Que en ese caso iríamos a prórroga Pero si el Alavés no empata Pasamos a la siguiente ronda de la Copa Con remontada gracias a mí, ¿eh? A ver, ahí he chupado un poco Pero es que soy delantero Quería marcar mi gol, ¿vale? Pero no, se ha ido por muy poco De verdad, por muy poco ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí está mi gol! ¡Hostia, ahí está mi gol! Lo estamos buscando Y ahí está 1-3 Marcamos gol Dos asistencias además en este partido Y la clasificación para la Copa, tío Entrenador Confía en mí después de esto ¡Hostia! Después de la victoria contra Madrid Por favor Pues se acaba el partido Y ganamos 1-3 al Alavés ¡Hostia! Hemos ganado 1-3 al Alavés Y hemos conseguido el pase Después de salir yo en la segunda parte Y revolucionar el partido completamente, ¿vale? Con dos asistencias y un golito Hombre del partido Ahí está 7-5 Spectre Junior Madre mía Gran partido, ¿eh? Gran partido sin duda A ver, me habrán contado Aquí estoy Me habrán contado Dos asistencias Y un gol, ¿no? Efectivamente Un gol, dos asistencias Pues ahí está Partido impecable, tío Partido perfecto Y que nos da el pase A la siguiente ronda de la Copa Pues nada Volvemos ahora al menú Y seguimos con el ser una leyenda Bueno, estamos ya por aquí Y bueno Aquí estáis viendo que hay algunos equipos sin licenciar, ¿vale? Tengo licenciada la primera división De momento la segunda, no A ver si encuentro para ahí alguna opción file Que tenga ya la segunda división Todas las segundas divisiones Pero de momento Bueno, tampoco he buscado Busqué el primer día para poner las ligas importantes y ya está En el momento en el que encuentre alguno O en el que me ponga a buscar Y encuentre alguna opción file Con todos los equipos ya licenciados Pues lo pondré, ¿vale? Simplemente Ahí lo estáis viendo La valoración media ya va subiendo poco a poco Estaba en 6 todo el rato Pero ya va subiendo Y veis ahí 5 partidos 2 goles y 3 asistencias Están mejorando mis números, ¿eh? Están mejorando Empecé ahí regular Pero está mejorando la cosa Bueno, de hecho tampoco empecé jugando tan mal Pero no había suerte de cara a puerta Siguiente partido es contra el Leganés En Liga ¿Confiará el entrenador en mí? Sí Salgo de inicio Esto es un problema Porque habéis visto que ahora he salido desde el banquillo Y la cámara seguía al balón y no a mí Ahora, al salir yo de inicio Me va a seguir la cámara a mí todo el partido Y eso es muy jodido, tío ¿En qué momento van a pensarse cambiar eso, tío? Es que no lo sé No lo sé, pero deberían cambiarlo Partido de hoy 11 titular Posición media punta Vale, salgo como en media punta Vale, me parece bien eso El partido de antes he salido como delantero Y no me he dado cuenta Hasta que he visto que estaba jugando Víctor Rodríguez, ¿no? Que es media punta Y entonces me he metido a ver la alineación Y he visto que estaba yo de delantero En fin También puedo jugar de delantero Pero veis que la valoración me baja bastante Se me pone en 66 Y juego ahí En fin Vamos a jugar contra el Leganés Salgo de inicio Vamos a tener el problema Y ya se dé la cámara Pero bueno Así vamos a intentar luchar por la victoria Por los tres puntos, ¿vale? Que hay que luchar por la permanencia Y el Leganés es un equipo Es un rival directo, ¿vale? Ya En la lucha por la permanencia Así que vamos a por la victoria Y ahora nos vemos ¿Qué dices? Tío, ¿por qué se ven todos los tíos Fuera en este juego, de verdad? Por la jugada que había hecho ahí el compañero ¡Vamos! ¡Vámonos! Ahí está, tío De rebote Como sea Da igual, tío Hay que marcar un gol ¿Por qué hay que ganar los partidos? ¡Hostia! Marcamos el primer gol Ahí un poquito de rebote Con la suerte Pero no pasa nada, ¿vale? Por cierto Tengo que comentar ahora mismo Que estáis viendo ahí A ese que es así Pero castaño Casi rubio Ese me está marcando todo el rato ¿Vale? Me han puesto dos de marcaja el hombre Me lo han puesto a mí, ¿vale? Lo han comentado incluso los comentaristas Y me está tocando los huevos bastante, ¿vale? Tengo que decirlo Pero cómo se puede fallar eso ¿Cómo se puede fallar eso? Una ventaja de dos goles sería prácticamente irremontable Casi Casi Lo ha hecho muy bien ahí, ¿eh? Lo ha hecho muy bien ahí El jugador Pero bueno No ha llegado a rematar nadie En fin Ganamos el partido Y termino el partido, ¿eh? Cosa nueva, ¿eh? El entrenador ya me está dando bastante confianza He marcado el gol de la victoria Me ha dejado jugar el partido entero Y está mejorando la cosa, ¿vale? Está mejorando la cosa Y eso es bueno Van dos partidos Así que quedo uno más Por lo que vamos al menú Y a ver qué partido es Y a ver cómo sigue el equipo en liga, copa y todo El Alavesa ha ganado a Eibar Se ve que se lo crea Confío en Eibar en el partido contra el Leganés No contra el Alaves No sé cuándo será, pero bueno Entramos décimos Estamos décimos Bueno, bueno Ni tan mal Ni tan mal Décimos Para ser Sporting También hay que tener en cuenta Que acaba de empezar la temporada, ¿vale? Van tan solo siete partidos Bueno, siete partidos Son siete partidos, ¿eh? Madrid y Barça están tercero y cuarto Sevilla y Atlético primeros Ja, ja, ja Subimos a 71 de valoración Ojo, ojo la novedad Y bueno, llevamos seis partidos Tres goles, tres asistencias En este momento está bien la cosa Y está bastante bien Vamos a ver si aprendemos ya a jugar como medio centro Cosa que tengo ya ahí desde hace tiempo, ¿no? Y no sé cuánto tiempo me falta realmente Para llegar a aprender esa posición No estoy en la lista de la selección No lo esperaba todavía tan pronto Y vamos a ver esto del entrenamiento Como he dicho Vale, veis como medio centro me quedan 11 días, ¿vale? Seguramente ya para el próximo episodio Sepa jugar como medio centro Otra cosa es que juegue Normalmente me están poniendo de media punta Antes en el partido me sacaron el descanso de delantero Es lo bueno, ¿no? Es lo bueno de esto De ir aprendiendo diferentes posiciones, ¿no? Que puedes jugar Vais a ver como juego en diferentes posiciones Durante todos los episodios prácticamente Hoy no soy de la partida Hoy no soy de la partida contra el Atlético, ¿no? Vais a perder Vais a perder ¿Quién sale? ¿Quién sale a jugar? No puedo verlo eso, ¿no? No puedo verlo Pero vaya, saldrá Víctor Rodríguez Confianza del técnico Me gustaría verla ahora Vale, perdemos contra el Atlético de Madrid Era obvio Era muy obvio Y nos ponemos un décimo Bueno, tampoco hemos bajado demasiado Eh... Vale, quiero ver lo de... La confianza del técnico Creo que he visto que estaban un 50% No me hagáis mucho caso Y ahora partido contra el Celta ¿Juego contra el Celta? Es el blanquillo Vale Vale Confianza del técnico ¿Dónde puedo ver eso? No Eh... Simplemente me lo ponen ahí ahora Nivel confianza del técnico 53 Vale Partido de hoy Convocado como suplente Vale, pues vamos a ir como suplente al partido Va a ser el último partido del episodio Sale Víctor Rodríguez Carlos Castro de delantero Y claro, a ver Eh... Estoy aprendiendo muchas posiciones Pero realmente dentro del equipo Dentro de lo que viene a ser el Sporting De momento solo puedo jugar como media punta y delantero centro Sé jugar como segunda punta Y como extremo Pero al no tener esas posiciones el Sporting No puedo jugar ahí Estoy aprendiendo como medio centro Así que voy a tener más posibilidades De entrar en el equipo, ¿no? Porque tendremos la posibilidad de delantero Media punta Y los dos medio centro Son cuatro posibilidades De once Eh... Después aprenderemos los interiores Y... Así con todas las posiciones Que hay, ¿no? Y al final pues tendremos Muchas posibilidades De salir en cada partido Eh... Ya dependerá de la ocasión De... 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 De donde me quiera poner el entrenador Podemos jugar de portero De lateral De central De medio centro De interior De media punta De delantero De lo que sea De lo que sea En fin Vamos con el partido contra el Celta El equipo va a jugar la primera parte Espero que no metan muchos goles al equipo Yo creo que un 1-0 a favor del Celta estaría bien Y ya después salir yo en la segunda parte Intentar marcar un gol O hacer un asistencia Y al menos no sé Sacar un empate, ¿no? Al Celta El Celta es un equipo bastante superior Al Sporting Y hay que tenerle respeto Hay que tenerle respeto al Celta, ¿eh? Cuidado con el Celta, miradlo Uf, ha cortado la defensa Pero la vuelve a tener el Celta Mirad el Celta, tío El Celta lo hace muy bien, ¿eh? Mirad otra vez Gol Gol Si es que No paraban de robar ahí el balón No sé cómo ha fallado tanto el equipo La salida de balón, tío No se acaban el balón de ahí, tío Un pelotazo arriba y ya está Soluciona todo Así no, ¿eh? Así, 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 así no No, al final nos vamos a segunda, ¿eh? Equipo Como sigamos así nos vamos a segunda Vamos a ver qué hacen Vale, sale el balón fuera Estamos sufriendo Después cuando ya estemos en un equipo grande Y todo eso Recordaremos nuestros inicios en el Sporting Cómo sufríamos por Por la permanencia Y cómo sufríamos con este equipo tan malo Porque el equipo es bastante malo Es bastante malo Es bastante malo No estoy hablando de la vida real, ¿eh? Que no se venga aquí ningún fan del Sporting ahora A dejarme comentarios negativos No, tío, eso lo digo en el juego, ¿vale? En el juego es bastante malo La vida real Normalmente no veo partidos del Sporting Así que no No puedo hablar de ellos Vamos a ver El equipo está atacando ¿Qué ha pasado ahí? Vale, falta La pone muy Gómez Y la pierde Víctor Rodríguez Ese no es un buen miraponta, tío Yo sí lo soy Yo reparto asistencias Marco goles Soy decisivo En el partido contra el Leganés En el partido contra la B En la Copa Soy decisivo Todavía no sé por qué tengo la confianza del técnico tan baja realmente He sido decisivo ya en unos cuantos partidos, ¿eh? Contra Madrid fui decisivo Con un gol y una asistencia Contra el Alavés Con un gol Y dos asistencias Y contra el Leganés Con un gol Mis tres últimos partidos Han acabado con un gol mío Ahora bien Si el entrenador no me quiere dar oportunidades, tío Pues pasa lo que pasa Ahora me voy a sacar en la segunda parte A ver qué hacemos en la segunda parte Pero vaya Que no Lo veo complicado, ¿eh? Lo veo complicado Vamos perdiendo Bueno, bien Mientras no nos marque el segundo Tendremos posibilidades de ganar Menos que antes Porque antes era el Alavés Y no el Celta de Vigor Pero bueno Lo intentaremos, ¿vale? Lo intentaremos Vamos a ver Sale el balón fuera Minuto 37 A ver si acaba ya la primera parte Y salimos al campo, ¿vale? Me gustaría salir ya al campo Vale, creo que voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a hacer una cosa Sí, sí, sí Yo creo que Yo creo que es lo mejor Ya para este episodio no Pero para el siguiente Si salgo como suplente Empiezo Lo que viene a ser El momento del partido El momento en el que Me vayan a sacar, ¿vale? Es decir Toda esta simulación De la primera parte La quitamos Y simplemente os enseño el resultado Antes de Cuando vaya a entrar al campo, ¿no? Creo que va a ser lo mejor Dejadme en comentarios Pero yo creo que es lo mejor La verdad Acaba la primera parte Ahora sí Y bueno En cuanto a tiros Más o menos igual, ¿no? ¿Salgo yo? Sí, ¿verdad? ¿Salgo yo? Pues vale, equipo Vamos Os digo equipo Bueno, sí Equipo Equipo Vamos a por la victoria Hostia Adiós Fuera de juego, ¿no? No, no, no No es fuera de juego Joder Pensaba que era fuera de juego Lo he visto muy, muy solo, ¿eh? Demasiado solo He visto yo a Carlos Castro Vamos a ver la repetición Ha pasado yo ahí a este Está tocado con aquel Vale, no, no, no Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien No estaba fuera de juego Pues muy bien Gol Empate Joder, he salido el campo Y el equipo se viene arriba, ¿eh? Vamos a ver por el segundo Hostia Bueno, bueno, bueno No ha estado mal No ha estado mal esa Es increíble que haya conseguido llegar Increíble Parecía un gol cartado Vamos ¡Vámonos! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Qué pedazo de rematador que es mi jugador! ¡Hostia! Uno, dos, marcamos Y nos volvemos por delante Acabamos de remontar el partido al Celta ¡Vamos! ¡No tires al palo, hombre! Después del robo que he hecho yo ahí ¡Vamos! ¡No me jodas, tío! Es que... ¿Por qué? ¿Por qué se me van todos los tiros fuera, tío? Es increíble Madre mía Llega a empatar el partido del Celta En el 94 Y... A lo mejor me enfado A lo mejor me enfado Hemos ganado, ¿vale? Hemos ganado No ha habido problema El portero ha parado bien esa ocasión Y... Hemos ganado el partido ¡Hostia! Hemos salido a descanso Y gracias a nosotros El equipo se ha venido arriba Primero... Mirad, hombre, del partido de nuevo En el primero puesto He iniciado la jugada del primer gol Y... He marcado el segundo Uno o dos hemos ganado Y nada Entrenador ¿Has visto esto, no? Van Si no me equivoco Hemos marcado contra Madrid Contra Alaves Contra Leganés Y contra Sporting Cuatro partidos seguidos marcando Entrenador ¿Lo oyes bien? ¿Lo has oído bien? ¿Lo has visto bien también en el campo? Pues quiero ser titular en el equipo ¡Hostia! No sé si me pondrán titular Ya lo veremos en el siguiente episodio ¿Vale? Este lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y... Si queréis más ser una leyenda Pues tan solamente tenéis que dejar un like Un comentario Lo que sea Y nada más Nos vemos en la próxima, cracks ¡Adiós!